Hola chicos y chicas de Youtube, mi nombre es Taliana y hoy vamos a hacer un tutorial de maquillaje para principiantes Lo que voy a hacer es que, antes de empezar este video no olvides suscribirte y darle like al final de este video Lo primero que vamos a hacer es, porque vamos a empezar por la ceja Y... y empecemos Listo, aquí vamos a utilizar el cepillito para las cejas para peinar Aquí tenemos este, tenemos el espejito Yo no tengo las cejas tan marcadas porque a mi no me dejan sacármelas, mi papá no me deja sacármelas Pero no importa, no las vamos a hacer así ¿Ok? Listo chicos, ahora si vamos a continuar con la ceja Estoy acomodando aquí la camarita Listo, yo utilizo esta paletita para hacerme las cejas Y lo que voy a hacer es que voy a tomar este tonito que es claro No se fijen en mis sueños porque las tengo asquerosas Listo Por aquí, el espejito Se las peinamos Listo Si escuchan ruido es como les dije Bueno, no les dije en el video pasado Pero yo vivo al frente de mi calle Y esa calle es muy ruidosa entonces por eso Ahora lo que voy a hacer es que me voy a aplicar el primer Yo utilizo este Bueno chicos, si vengan mi hermano ahí atrás Siete porque él es muy Nos vamos a aplicar el primer Pero así es Si tienen hermano saben como son Joden mucho No joden pero molesto Cállate Y que te voy a dar el primer Cállate Porque si no no sales te vas a Listo, ahora lo que no podemos hacer es que nos vamos a aplicar Y ahora lo que voy a hacer es que me lo voy a restregar Listo chicos Ya me he restregado el primer Ahora lo que voy a hacer es que me voy a continuar con los ojos Voy a estar utilizando esta paleta La utilizamos la vez pasada también Pero no importa Estoy aquí tomando el corrector Me lo voy a aplicar en la parte del párpado Para que te sirva como una base para los ojos Nos lo vamos a restregar Con el dedito Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a sellar con el polvo A toquecito Porque si no lo sellamos Si nos echamos y aplicamos de una vez los ojos Nos quedan como las lineas de expresión esas que no queremos que este Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esta paleta Como les dije vamos a hacer un tutorial para principiantes O sea va a ser un súper sencillo Lo que voy a hacer es que voy a estar tomando este azulito Este Listo Voy a tomar la brochita Como es un tutorial para principiantes No va a llevar contorno Ni iluminador Ni nada de eso Porque es para principiantes Listo 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 Vamos a tomar el azulito que les mostré Y lo voy a aplicar en la parte de la cuenca Imagino que ya las principiantes si deben saber que es Miren Y voy a tomar como un rosadito Como este moradito que está ahí arriba Me estoy volteando así para que ustedes me lo puedan ver mejor Ya listo Ahora lo que vamos a hacer es que lo voy a subir un poquitico más arriba Listo Mi hermano es muy malo También vayan a seguirlo a su canal Vayan a seguirlo a su canal Vayan a seguirlo a su canal Se llama Cristian Juegos Y O sea no he montado ningún video Pero ya esta semana Lo vamos a montar Solo Les estoy avisando para que lo vayan a seguir En su canal Ahora lo que voy a hacer es que Voy a aplicar como un brillito aquí Pero Súper suavecito Porque a mi me gusta hacerlo todos los maquillajes así con brillo Pero lo voy a aplicar acá en la puntita Listo Ya hemos hecho este ojo Ahora vamos con este Y lo que voy a hacer es que voy a hacer el mismo proceso Listo chicos Ya hemos terminado los dos ojos Como es un maquillaje para principiantes O sea no que yo sea nada Pero Que yo sepa lo No me gusta aplicarlo aquí Como se lo dije en el video pasado Pero en el próximo video No creo que No le voy a hacer un tutorial Le voy a hacer otro videito Listo Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a aplicar La base Yo utilizo Esta base Como les dije en el video pasado Me la voy a aplicar acá En la parte De aquí Y me la voy a aplicar Y me la voy a aplicar recta Sobre la intensidad Y me la voy a aplicar ¿Mi phone a boşver Y me la voy a ir a gustar Y me voy a aplicar Y me voy a ir a apri coexist coworkers Y me la voy a subir Yo utilizo Hay una buena Y me voy a ir a ir Listo, ahora lo que voy a hacer es que me lo voy a difuminar con la esponjita Me lo voy a difuminar con la esponjita Listo chicos, ya me he difuminado la base, se me ve muy brillante Pero lo que voy a hacer es que me lo voy a sellar con el polvo Para no verme tan brillante Listo Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a picar el corrector En la parte de la ojera En forma de triángulo invertido En la parte de la ojera En la parte de la ojera En la parte de la ojera larguita y en la parte de la frente con la partecita así de la nariz ahora lo que voy a hacer es que lo voy a difuminar listo chicos ya hemos terminado de difuminar ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a sellar con el polvo con trasluxo con el polvo suelto utilizo este de sammy y lo que vamos a hacer es que lo vamos a abrir no le gusta salir así que no me publico mucho y que para agarrar pero no importa solo porque no quiere salir no se porque no sale pero bueno no importa listo ahora lo que vamos a hacer es que medio lo vamos a retirar retirarlo una vez porque ahora lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar el rubor el gloss y por último aplicamos la a mi me gusta aplicar la misma brochita porque las otras las están por ahí listo listo ahora vamos a aplicar el labial vamos a utilizar como esta tintica esta tintica me gusta porque no se te aplica no te deja los labios rojos te lo dejamos un momento te lo dejamos un momento no me quiera picar Listo Y esto ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Y no olvides darle like y suscribirte